Primer Pleno del Año, de carácter extraordinario y celebrado de forma telemática. Los dos únicos puntos del orden del día han salido adelante. En primer lugar, la adjudicación del Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes al Grupo Raga, la propuesta más valorada de las tres presentadas al proceso de licitación. El equipo de gobierno municipal en solitario ha aprobado este trámite con la abstención del resto de formaciones. La adjudicación ha salido adelante con celeridad en un plazo de cinco meses, según ha resaltado la concejala de Medio Ambiente, que ha destacado además la labor de los técnicos municipales. Rocío Saez ha puesto de relieve también la renovación del 80% del parque móvil y maquinaria que establece este nuevo contrato y que supone la incorporación al servicio de 19 nuevos vehículos y 26 unidades de pequeña maquinaria diversa y una partida anual de casi 40.000 euros para actualizar instalaciones que economicen el riego y faciliten el mantenimiento. Desde el día uno que se ponga en marcha vamos a estar muy en clima para que se cumplan cada una de las mejoras, también las inversiones en instalaciones hidráulicas y va a avanzar muchísimo a la ciudad de Cádiz. Y bueno, las zonas verdes yo creo que están ya en buenas condiciones, se han destacado algunas cosas en las que yo no voy a entrar porque creo que no es el día, pero van a estar muchísimo mejores. Por otra parte, se ha aprobado también la adaptación del impuesto de plusvalía a la nueva legislación tras la sentencia del Tribunal Constitucional. La ordenanza municipal quedará expuesta para la posible presentación de alegaciones. El borrador ha salido adelante con el voto favorable de equipo de Gobierno y Partido Socialista y la abstención del resto de formaciones.